Próxima estación, Revolución ¡Nunca moremos! Que el Cambori rompa y rompa, derrumba hasta que tu meto tu cantón Derrumba hasta tu pena, nomás para que bailes cero, digo yo Derrama adrenalina, suda el monitor, revienta la bocina, tira tu pegón No hay con marihuana, dime que horas son Que pasa por la casa calle Babilón, calle Babilón, calle Babilón Que pasa por la casa calle Babilón Si yo fuera a radio, venga a vivir y hay igual Clandestino por el mundo con la pena y ya Si se vale mano negra, legalícela Este tiene el agua de ardequil Que su falla de amor Calle Babilón Me quedé con el rinco El camino está cabrón Hace mucho calor El mando vino de lejos Fue la monta, qué horror Marihuana ya no puedo Ni levantar la cabeza Con los ojos retecolorados Y la boca reseca, reseca Marihuana ya no puedo Ni levantar la cabeza Con los ojos retecolorados Y la boca reseca, reseca Marihuana ya no puedo